Este fin de semana, Alexis, el ganador del segundo lugar de la academia, fue el elegido para entonar el himno nacional en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México. Quien no quisiera cantar el himno nacional mexicano, la verdad, y es un orgullo poder interpretarlo, y nada, así se dio las cosas y ahora estoy aquí disfrutando de todo esto, es una gran fiesta también, apenas la estoy descubriendo porque es la primera vez que vengo, pero sí, es muy muy bonito todo eso. El Chiapaneco adelantó a Ventaneando que en el 2019 sorprenderá a todos sus fanáticos con el lanzamiento de su primer sencillo como solista. No quería decirlo, pero pues como era febrero ya sale mi sencillo, que se llama Que no te falle el corazón, y está dirigido por Juan Carlos Moguel, un gran productor, los hermanos Ávila, Ávila, Ávila. Entonces, me siento muy muy contento porque inician muchas cosas para Alexis, y nada, sigo trabajando, me sigo estudiando, voy a entrar, quiero entrar a Saken, a seguir aprendiendo acerca de la composición, porque yo soy compositor, entonces quiero volver a evolucionar un poquito lo que es parte de mis letras y todo, sí, aprender de los grandes, Mónica Vélez, a veces llega María León, imagínese el señor Armando Manzanero, Rayleigh, entonces son grandes que puedes aprender mucho de ellos. Gracias.